Nuestra compañera Fanny Luna se encuentra con nosotros esta noche y nos amplía este tema. Muy buenas noches, Fanny. Muy buenas noches, chicas. Buenas noches a todos nuestros televidentes. No hay que morir para llegar al infierno. Es solo una de las frases de personas que llevarán de por vida las desgarradoras huellas de un arma letal. Una combinación de químicos que deja consecuencias devastadoras. En nuestro AN7 especial vamos a conocer las secuelas que deja en sus víctimas el ácido del diablo. Le voy a decir la verdad. Yo estoy totalmente destruida. Cuando le digo totalmente destruida es por dentro y por fuera. Yo he sufrido solamente Dios y yo lo sabemos. Y lo que me falta. El sufrimiento se convierte de por vida en un acompañante indeseado. de aquellas personas que han sido afectadas con la mezcla mortífera del ácido del diablo. Esto es de por vida. Esto me ha dejado marcada de por vida. No simplemente las cicatrices que yo tengo en la cara. Yo estoy acabada. Katy de la Cruz, de apenas 38 años, nunca imaginó que una pequeña riña entre adolescentes se convertiría en el tormento de todos sus días. Eso fue por medio de una hija mía, con la hija de la muchacha que me echaron el ácido, o de la mujer que me echaron el ácido. Entre ellas, no sé, parece que fue un problemita por un muchacho del sector. Cuando yo iba cruzando para la casa, ellas venían. Pero yo no sabía que iban a hacer eso. Para mí, ella era en su camino. Y una me agarró y me echaron ácido. La mujer recuerda con horror el momento en que su vida cambió para siempre. Cuando me echaron el ácido, yo hervía. Yo botaba humo. Yo botaba humo como cuando pude echar la carne a quemar. Así, shhh. Y así me humito así a mi cuerpo. Todo mi rostro se quemaba. Se estaba quemando así. Me puse como una goma negra totalmente. El 80% de las agresiones con ácido del diablo involucran a mujeres y son causados por problemas pasionales. Como fue el caso de otra víctima, María Isabel, una joven de 19 años con un gran futuro por delante. Que ella lo hizo fue por celo, porque yo estaba con el marido de ella. En un tiempo, pero ya yo no estaba con él cuando ella me lo hizo. Yo no la pude ver, yo no tuve valor a verla. Porque me decían, parece un monstruo, parece un monstruo. Ante su nueva realidad, un pensamiento se fija en la mente de las personas atacadas con el mortífero líquido. Terminar con su existencia. Eso fue algo que yo no me quiero recordar. Porque yo no aceptaba esto. ¿Entiendes? En todos los momentos yo trataba de quitarme la vida. Yo decía que no. Yo no la aceptaba, porque ese día yo estaba bien. Y de un momento a otro, acabaron con mi vida. Varias veces intentó quitarse la vida. Ella se encerraba en la habitación, no le abría a nadie con llave. Y yo le decía a mami que no era así, que su familia estaba con ella, que yo estaba con ella, que ella no estaba sola. Porque el suicidio es la solución a eso que ella entiende que es devastador. O sea, ven el suicidio como una solución. Esto es lo que va a terminar. Porque de lo contrario voy a permanecer viendo esto desfigurado en el espejo y eso no soy yo. El rechazo social es otro de los obstáculos en los que deben enfrentarse las víctimas del nefasto ácido. Es muy foca la persona que se te acepta. Dondequiera que íbamos, la gente se quedaba así asombrada y mirada. Y ella se cubría de mí, se tapaba la carga. Cada vez que uno entra en contacto con una persona que tiene ese problema ve la carga, la cruz, porque la sociedad lo rechaza. Y vuelvo y te reitero, y los que tienden a aceptarla vienen acompañados del sentimiento de pena porque no lo hacen por una convicción de que esa persona lo único que fue víctima de un abuso pero sigue siendo la misma persona en esencia. La radical transformación que se registra en la vida de aquellos que son afectados con la letal mezcla de químicos solo la pueden describir las víctimas seres humanos que están prácticamente muertos en vida siempre con daños físicos, emocionales, económicos, psicológicos y sociales. Les invito a conocer la segunda parte de este reportaje especial Secuelas del Ácido del Diablo. Es que me lo echaran hasta... Yo nunca he dejado de llorar porque es que hay algo que... Tú sabes. Tú no superas nunca eso. Cuando es utilizada con fines criminales el ácido del diablo puede afectar los huesos y órganos vitales causar ceguera y deformación permanente. Nosotros hemos tenido casos acá de que con quemadura en cara como hay pocos músculos se ha llegado a quemar el hueso frontal, los huesos parietales quemados por una quemadura de ácido el hueso y hemos tenido que retirar el hueso porque queda totalmente dañado. Mi casa se me salió el ojo izquierdo el derecho lo tengo por obra y gracia de Dios. Ahora mismo yo estoy preciosa mi ojo no cerraba yo tenía la boca de este lado yo estaba pegada aquí así. Agua en abundancia es la primera línea de atención a una persona atacada con este destructor químico. alrededor de 30 o 40 minutos ese paciente o en una ducha o echándole agua para tratar de diluir lo más posible ese ácido para que pueda absorberlo lo menos ácido posible. Para la preparación del peligroso líquido se utiliza una combinación de químicos altamente corrosivos a los cuales se añade un material pegajoso difícil de diluir para que se adhiera a la piel sin embargo los expertos señalan que con el solo uso del ácido sulfúrico es suficiente para provocar un daño irreparable. El ácido sulfúrico es más dañino de todos porque también por su grado de corrosión y su capacidad de destruir la materia orgánica. En el año 2010 el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor prohibió mediante la resolución 104-10 la venta al público de productos que puedan ser usados para la fabricación del ácido del diablo debido a que criminales pueden utilizarlas como armas en contra de personas. La prohibición incluye a los destapadores de tubería producto que continúa adquiriéndose fácilmente en cualquier ferretería. Esa sustancia no puede andar por ahí que lo maneje cualquiera lo que pasa es que nadie sabe cómo eso llega a la mano de la gente solamente las empresas suplidoras deben venderle a los laboratorios químicos. Esto parece explicar que aunque las estadísticas de ataques con ácido del diablo han disminuido en los últimos años aún continúen llegando casos a la unidad de quemados del hospital Luis Eduardo Aibar la cual funciona temporalmente en el hospital traumatológico Ney Arias Flora. La frecuencia que continúa en esos casos ha ido disminuyendo en los últimos tres años a tal punto que de un 7 un 8% que nosotros teníamos estándar hasta el año pasado se registró un 4% de ese tipo de quemaduras en nuestras emergencias. En los casos de Katy de la Cruz y de María Isabel los culpables de marcar la vida de estas mujeres no recibieron ninguna condena. Una persona pero no está pagando porque la asentaron por falta de prueba según la justicia de aquí. La fiscalía no hace nada porque lo que pasa es que mi abogado me vendió a mí. Definitivamente ser objeto de las mentes criminales que utilizan el ácido del diablo para marcar por siempre a sus víctimas es un drama demoledor. No obstante es posible que personas como María y Katy puedan nuevamente ver la vida con esperanza. A la persona que está pasando por esta situación quiero decirle que la vida no se terminó. Que en la medida que una persona tiene la capacidad de despertar y respirar tiene que agradecer a Dios. Realmente pasó el problema pero el problema no puede marcar tu vida. Lo que marca tu vida es lo que hagas de ahora en adelante. aceptar su nueva realidad con las limitantes que esta conlleva es sin duda la mejor forma para que dentro de su trauma estas personas puedan seguir adelante. Realmente indigna saber que muchos de los que han cometido este hecho este horroroso crimen no están pagando ningunas consecuencias ni cumpliendo condena. Hasta aquí nuestro reportaje especial secuela del ácido del diablo.